Cuba Información René González, uno de los cinco héroes antiterroristas cubanos y uno de los dos que vive en Cuba tras cumplir su pena en Estados Unidos, recuerda una entrañable anécdota en prisión. Era 1999, los cinco cubanos habían sido detenidos por el FBI y estaban confinados en el llamado Special Using Unite, celdas de aislamiento conocidas como El Hueco. Allí, uno en cada celda e incomunicados del resto de presos se comunicaban por una de las rejillas de ventilación. René González recuerda cómo Antonio Guerrero, que aún sigue preso en Estados Unidos, propuso celebrar el primer mes de encarcelamiento con un concurso de poesía. Así, cada uno leyó a grito su poema, que llegaba a sus cuatro compañeros a través de aquella rejilla de ventilación. Antonio Guerrero siguió creando poesía en la cárcel, mientras Gerardo Hernández, otro de los tres en prisión y condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años, se ha dedicado a dibujar caricaturas, con las que el Movimiento de Solidaridad en Estados Unidos ha llevado a cabo ya varias exposiciones. Antonio Guerrero tituló su libro de poemas Desde mi altura, en referencia al doceavo piso en que está ubicada la citada unidad carcelaria de Miami. Título que hace referencia también al abismo moral que existe entre estos cinco héroes de la dignidad y los culpables de la injusticia de su encierro. El sistema judicial y el establishment político de Estados Unidos, por un lado, y por otro, el conjunto de los grandes medios de comunicación que, salvo recientes obsesiones, ha levantado un muro de silencio sobre uno de los casos más aberrantes de la historia judicial de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!